Y ya no encenderás la llama de mi amor Y ya no, oh no Contra todo tuve que pelear Mil problemas son y cuentas que arreglar Pero ya pasó lo fuerte del ciclón Que soy mejor Sin ti yo no me moriré Y yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas rueguen o seré Parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Y yo te lo aseguro no me moriré Aunque muerda el polvo pasarás a ser una flor dormida Hoy la calva reina en soledad Mil problemas son y cuentas que arreglar En mi corazón hoy tengo un lugar Que fue tuyo Pero no más Sin ti yo no me moriré Y yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas Aunque de rodillas rueguen o seré Parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Y yo te lo aseguro no me moriré Aunque muerda el polvo pasarás a ser Una flor dormida 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 Que bonito es lo bonito La lastima que sea esta noche Nada más con Doña y Fred Muchachones Claro que sí Vamos a ver un saludo Ya para Osvaldo Morales Allá para todos sus amigos ¿Qué pasó hermano? Otra vez Volví a emborracharme